... Comparten el tiempo Axel Kicillof y Fernanda Vallejos. Estoy hablando. Presidente, me parece que la incomprensión sobre el problema que ha generado el gobierno de Macri tiene una larga historia. El primer paso probablemente haya sido la enorme, la infame estafa electoral por la cual llegó a la presidencia. Macri prometió a troche y moche que no iba a haber tarifazos. Es más, calificó él con la tropa de periodistas afines y con toda su fuerza política, que era una campaña del miedo cuando nosotros decíamos que Macri traía el tarifazo abajo del brazo. Y sabe que, ni bien llegó el gobierno, anunció un tarifazo del 1.600%. Mintió. Mintió y lo trató de aplicar inmediatamente. ¿Por qué no pudo hacerlo? Por las movilizaciones populares de 2016 de pymes, de empresas, de clubes de barrio, de jubilados, de laburantes, de sectores medios. Todos en contra. Y la justicia en contra. Eso paró el tarifazo en 2016 y ahí decidió hacerlo en cuotas. Este tarifazo ya es en cuotas, porque es ese que propuso Aranguren, pero pospuesto por dos años. Hoy estamos en la última etapa de esa estafa electoral del 2016, pero no se privó de nada. Porque en el medio, como había dicho que no había que hacer un tarifazo, tuvo que empezar a justificar por qué sí había que hacer un tarifazo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Esos miles de engaños y mentiras con los que le hacen creer a la gente que el tarifazo era imprescindible, que es inexorable, que hemos hecho grandes esfuerzos, que me he roto el coco para ver cómo evitarlo y no encontré ninguna solución. Mintió porque dijo que este tarifazo es producto de una crisis energética, hoy se produce menos petróleo y se importa más. Mintió porque dijo que este tarifazo era para que haya más inversiones, mentira también, hay menos inversiones. Mintió diciendo que este tarifazo era para reducir el déficit fiscal. Mire, con lo que incrementó de intereses del EBAC, del Tesoro Nacional, se está pagando muchísimo más que lo que se ahorra con el tarifazo que paga toda la gente. 40.000 millones, dijeron. Solo del EBAC hemos pagado como 360.000 millones de intereses del Tesoro, otro tanto. Es decir que es mentira, es mentira por un lado, es mentira por el otro. Y ahora, ¿qué pasa? Primera mentira, la estafa electoral. Segunda mentira, todos estos subterfugios para tratar de hacerle creer a la gente que tiene que pagar con alegría. Y sabe qué, ahora otras mentiras. Mentira lo de hoy. Leía hoy los medios afines. El gobierno, el oficialismo aseguró el quórum. Mentira, vinieron acá porque iba a haber quórum. Vinieron para bloquear los dos tercios y que con el quórum que tiene la oposición, con proyecto único, se pueda votar a favor de la gente. Vinieron de nuevo a piquetear contra la gente. Eso es lo que están haciendo, contra la gente todo el tiempo. ¿Y qué se expresó? La calle con la marcha de las velas, la calle con el ruidazo, este Parlamento con toda la oposición junta. Ojalá muchas veces pudiéramos hacer esto. Porque con la oposición toda junta le paramos la mano al gobierno. Pero esta vez estamos listos y ahí están, demorándolo de nuevo, no citando a la comisión, impidiendo que se trate. Ahí estamos de nuevo, sin quórum, sin los dos tercios. ¿Y qué es lo que hicieron en el medio? Otra puesta en escena. Una no, dos. Primero, dijeron que los radicales, que la coalición cívica no le gustaba esto y que entonces iban a ir a discutir con el presidente. Quieren ser el gobierno y la oposición. Resultado, peor para la gente. Lo que sacaron el otro día ya estaba acordado desde antes, era un 25% en cuotas con interés, solo para el gas. En esa situación estamos. Mentira. Y después de eso, Vidal, que viene a decir que le perdona un impuesto que ya se había sacado y que ella litigó para que se vuelva a poner. Y que es el 5%. Es decir, tarifa de 100, pasó a 1.500 y ahora le descuentan 60, 70 pesos y dicen que ustedes solucionaron con las cuotas. Que ustedes solucionaron con este descuento de Vidal. No es así, es mentira. Tercera mentira. Y el tarifazo, la única verdad de todo esto, la única verdad con todas las mentiras que mete el gobierno, es que el tarifazo lo hicieron y que las acciones de las energéticas, me demoro en esto un segundo, Petrobras se multiplicó por 4. La acción. Se multiplicó la de TGS por 4, la de TGN por 7,5. Transener por 6. Gasban por 3,7. Denor por 4,5. Pampa por 3,6. Sí, señores, el que tenía acciones es 7 veces más rico, 5 veces más rico y todos los demás, muchísimos más pobres. Y resulta que los accionistas de estas empresas o los dueños son amigos, socios y familiares del presidente Macri. Entonces, esto es muy claro. Le están sacando a la gente y le están dando a la runfla que forma parte de esta alianza gobernante. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.